El albor de la historia, la guerra fue disputada Crece el escándalo por los presuntos vínculos del primer general de Colombia que Estados Unidos reclama en extradición por paramilitarismo y por narcotráfico Mauricio Santoyo, hoy general retirado, fue el jefe de seguridad del expresidente de Colombia Álvaro Uribe durante su primer periodo de gobierno entre 2002 y 2006 Una vez más, Álvaro Uribe Vélez y sus colaboradores más cercanos son motivo de escándalo nacional Esta vez por cuenta el general retirado Mauricio Santoyo al que una corte de Virginia de los Estados Unidos reclama por narcotráfico y nexos con el paramilitarismo Una demanda que yo interpose para proteger mis derechos Este hombre tiene en su haber una historia de ascensos que coincide con la de quien fuera su jefe, Uribe Vélez En 1996 fue nombrado jefe del cuerpo élite de la policía Gaula mientras Uribe llegaba a la gobernación de la misma región Y en 2002, cuando Álvaro Uribe llegaba a la presidencia por primera vez este fue nombrado como su jefe de seguridad Hace parte de todo un accionar de Estado y el presidente Uribe tiene que asumir su responsabilidad política y jurídica En el periodo en que ambos trabajaban en el departamento de Antioquia, noroccidente de Colombia uno como gobernador, otro como jefe del Gaula se conocieron más de 1890 interceptaciones telefónicas ilegales por las cuales Santoyo fue destituido por la Procuraduría La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por la interceptación de 1.800 teléfonos de forma ilegal Interceptaciones que llevaron incluso a dos defensores de derechos humanos de ASFAES que luego fueron desaparecidos Por esta circunstancia, el entonces Coronel Santoyo fue objeto de una apertura e investigación también por la Fiscalía porque estaba directamente involucrado en la desaparición de estos dos defensores de derechos humanos Aún así, el presidente Uribe lo mantuvo luego como jefe de seguridad de la Presidencia de la República y posteriormente lo promovió a un cargo diplomático en el exterior No es solo que haya sido el jefe de seguridad que él pretende decir, ah, me lo colocó la policía pero es que él venía desde atrás trabajando con este señor en el caso del paramilitarismo en Antioquia de las relaciones con las convivir El respaldo incondicional a Santoyo Uribe lo hizo público el día de su ascenso a General de la República, pese a las investigaciones No puedo omitir mi mención personal a quienes desde hoy son generales de la República El brigadier general Mauricio Santoyo Sin embargo, esta semana tomó distancia de quien fuera su hombre de confianza Espero que el general Santoyo e institución policiva expliquen el caso Siempre respeté decisiones internas de la policía sobre mi protección El punto de partida de esta investigación son las confesiones de los ex jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos que una vez más prenden su ventilador salpicando a Álvaro Uribe Vélez El albor de la historia la guerra fue disputada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!